Luis Cano, Secretario General de Construcción Civil, en breve diálogo con los medios de comunicación, señaló que Luis Linares les enseñó muchas cosas. Estamos ya todos juntos siempre con el compañero, de una u otra manera, como este gremio es un gremio que él lo formó, bien organizado, nos enseñó muchas cosas, estamos al lado de él, tal vez en medio de muchas tristezas, emociones compartidas, pues estamos tratando de de una u otra manera poder compartir con él en un momento, yo sé que él siempre va a estar con nosotros, bueno, para que él descansen tranquilos y en paz, lo único que falta solamente es las investigaciones de lo que ha sucedido, eso es lo que nosotros pedimos a todas las autoridades, que pongan, como digo, todo para que se pueda investigar, puede ser posible que ya estamos a un mes y nada, la familia no tiene ninguna noticia, aunque sea para que se pueda tranquilizar en algo, porque este dolor siempre uno va a tener, tanto sus amigos, los familiares, siempre, y es lo que yo le exigiría y le pediría a las autoridades que pongan al 100% todas las investigaciones. Ante un intento de amenaza, resaltó el apoyo de la Policía Nacional de Perú y al comisario de nuestro distrito. Bueno, sí, la Policía siempre ya está ahí pendiente, nos está apoyando en todo lo que es esta seguridad, las amenazas siempre hay, pero el temor siempre está ahí pendiente, por lo mismo que viene sucediendo en el transcurso de los días, tantas personas que por ahí tratan de amedrantar, asustar, bueno, ese tiene conocimiento lo que es la Policía, por eso nos está brindando el apoyo, gracias al Mayor Inga, con el Coronel Rami, que no hemos podido coordinar, y están que nos brindan pues el apoyo total, para que nada de esto suceda, pues imagínense, necesitamos de una forma tranquila, viniendo a acompañar, a estar con el compañero, y que suceda algo por parte de unas personas que no pueden tener sentimiento, o qué pensarán, qué pasará por su cabeza, bueno, todo eso se está tratando de evitar, y que la familia y todos mis agremiados estén con él de la mejor manera, en una forma tranquila, como se dice, ¿no? Al cumplirse un mes del fallecimiento de Luis Linares, pidió que acabe la violencia, exigiendo justicia a las autoridades. Imagínense, todas las luchas que hemos tenido, la reflexión, es pues, cuando luchemos hay que luchar como si de una manera limpia, que le beneficie pues a las personas por las cuales luchamos, o a las cosas por las cuales luchemos, que ganen siempre las metas que nosotros nos trazamos, no la violencia, que no nos lleva a nada, que personas que tratan de tal vez, querer hacer algo, un daño a otras personas, y puedan conseguir algo, ¿no? Es equivocadamente. Nosotros, como digo, ¿no? Basta ya de violencia, basta ya de tantas cosas que nosotros cometemos malas, tanto las otras personas, y nada, lo único que gana un señor compañero es el bienestar por las personas, nada más la tranquilidad, el respeto al trabajo y al buen sueldo, nada más. Muchas gracias, más bien, de parte de la empresa, de la prensa que está siempre con nosotros, apoyando de una u otra manera, yo sé que a través de usted, yo puedo, o parte de la familia puede exigir justicia, lo que se necesita, ¿no? Ya que al anterior las autoridades no pudieron hacer nada, con tantas muertes que hubo, ahora pues a mando del nuevo coronel, la justicia, ¿no? Justicia inmediata, pues, para que la familia, pues, esté al menos, no al 100%, pero al menos ya puedan estar tranquilos en una parte, ¿no? Gracias a ustedes nuevamente, gracias a la prensa, siempre están con nosotros, y nada, muchas gracias, más bien, por estar siempre con nosotros.